Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Responde tomando a un niño que él era el más importante, el que se hacía como niño. Y en el segundo momento les indica una parábola que es en relación a la oveja perdida, que hay más alegría en encontrar aquello que se había perdido, una oveja de la sien. La invitación que nos hace hoy a partir de la palabra de Dios es hacer como niños, desde la sencillez, desde la confianza en plena en Dios. El niño es aquel que tiene la confianza en su padre, en su madre. Igualmente el evangelio nos invita a nosotros a tener una confianza plena, entregada a Dios padre. Aquel que nos ama, aquel que sale a nuestro encuentro, aquel que cuando nos ve que estamos perdidos, sale en nuestra búsqueda para volver a los brazos amorosos y generosos del buen Dios. Entonces esa es la invitación que nos hace hoy la palabra de Dios, a una confianza, a una humildad, a estar entregado totalmente como el niño en brazos de su padre, en brazos de su madre y también a reconocer la misericordia de Dios que sale a nuestro encuentro, a buscarnos, a encontrarse con nosotros y a volvernos a encaminar en sus caminos. Por eso que hoy sea una motivación para nosotros de dejarnos encontrar y primerear por Dios que está con nosotros y nos invita a acogerlo con amor y generosidad. Que Dios los bendiga y los acompañe hoy y siempre. Gracias por ver el video.